Vamos a hablar un poco de la ISO 27001 que hemos tenido en el IFIC, que hemos implantado en el IFIC y contar un poco las experiencias, en tu caso como auditora del sistema en la que has estado trabajando estos años y en mi caso un poco como responsable de la parte de calidad que he llevado al proyecto desde el principio. ¿Te hacemos con la caja? Vamos a ver qué hay ahí dentro. Primera, venga, yo creo que está para ti, que es de historia. ¿Cuáles han sido los pasos seguidos por el IFIC en su proceso de certificación de ISO 27000? El IFIC es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Valencia y es un centro que se dedica fundamentalmente a ciencia básica. Entonces la ciencia básica tiene unas cuestiones relativas a lo que es cómputo muy importantes, a mucha contribución en lo que es la parte de cómputo, pero afectos, por ejemplo, de lo que son los datos, los datos son datos generados en experimentos que no tienen cierta criticidad dentro de lo que son los aspectos que se recogerían en esquemas de seguridad, con lo cual partimos de una visión de poca cultura de la necesidad de lo que es la seguridad en los datos. ¿Qué ha ido ocurriendo durante los años? Pues que han ido apareciendo nuevos proyectos, proyectos muy relacionados con las actividades empresariales, con actividades, en este caso, médicas, con actividades, en este caso, más relativas a trabajar con hospitales, porque son líneas de actuación paralelas y yo, en mi caso, como investigador, veía muy importante disponer de lo que es la ISO 27001 dentro del instituto. Y ahí se fue promoviendo, por supuesto, siempre con la complicidad de los directores que han ido pasando. Empezó con un director y la obra un poco se fue prolongando, haciendo entender un poco que la parte de la calidad en lo que son los aspectos de la seguridad es fundamental para poder hacerse un hueco dentro de todo lo que es la parte científica correspondiente a los datos y con ese apoyo se fue fraguando todo lo que es la parte de la 27001. Yo, una de las cosas que he oído más relevantes que diría de todo ese proceso fue durante el periodo del COVID. En el periodo del COVID estuvimos trabajando con Carlos III, haciendo toda una serie de estudios y tener la 27001 nos ahorró muchos aspectos relativos con comités de ética, comités de lo que es puesta a punto de los datos y cosas de ese estilo. Y actualmente, pues bueno, ya la tenemos, se mantiene, mejora los procesos y de alguna forma nos plantea también retos anuales de mejora continua dentro de lo que es el sistema de calidad. La semilla entonces partió de ti, que fue uno de los actores que detectaron la necesidad. Fue uno de los actores y luego, gracias un poco también al apoyo del personal técnico como Javier, que vio eso como una oportunidad dentro de lo que era el alcance de lo que es la ISO 27000, que es una infraestructura específica con un propósito, digamos, más allá de lo que son las actividades científicas del IFIT. Artemisa, en particular, es un proyecto científico donde el cómputo se ofrece a más de un instituto o a más de un entorno. Por ejemplo, están trabajando grupos de clima, grupos clínicos de otros institutos y tener la 27001 nos ayuda a fortalecer ese proyecto. Garantías, pues. Muy bien. Ah, me toca a mí. Te toca. Vamos a ver, ¿qué encontramos por aquí? Bueno, está un poco también relacionada con la anterior, ventajas y beneficios que aporta la implementación de la 27001. Está un poco relacionada. Nosotros nos vemos claro, ¿no? En cuanto te relacionas con terceras partes, pues, para ellas suele ser muy importante. En función de los datos con los que se vaya a trabajar, pues, toma más importancia, pues, de luego, datos de salud, datos de terceros. Es muy importante como garantía del proyecto y como garantía de la relación también. Entiendo que ese es uno de los aspectos más importantes. También como referencia de gestión, entiendo que es un marco que sirve para gestionar muchísimos procesos y que no solo la seguridad de los datos, sino de los procesos que se llevan a cabo. Bueno, ¿tú sabes cuántos institutos hay en el Consejo con la 27001? Con 27.000 hay alguno más que vosotros. Hay uno más solo. O sea, que en este caso hemos sido también bastante pioneros dentro de lo que es este tipo de cuestiones que cada vez son más importantes. Bien. ¿Hacemos otra? Venga. Bueno, esta es muy fácil. El alcance de la certificación de 27.000 en el instituto. Lo sabes, ¿no? Sí. Vamos a ver, la 27.001 es una norma voluntaria. Como norma voluntaria, el alcance está limitado a un aspecto donde nosotros tenemos interacción con el resto de grupos. Por ejemplo, tenemos servicios propios internos que entrarían más dentro del ámbito de lo que serían certificaciones que tienen que estar a cargo del Consejo o de la Universidad de Valencia, porque somos centros mixtos. Y al ser centro mixto, pues hay una relación con ambas instituciones. Entonces, el alcance se limitó, se actuó sobre lo que es la infraestructura Artemisa, que es una infraestructura de cómputo de inteligencia artificial abierta a otros grupos de investigación. Ahí están computando el idosis bio, está computando el IPL, están computando centros de Madrid, de Centros de Inteligencia Artificial de Barcelona, están computando centros del clima, experimentos que tienen que ver con tormentas solares y toda una serie de grupos que son ajenos a lo que es la actividad del IJIP. Luego, tiene sentido, si tiene uno que empezar con el tema de la certificación, hacerlo en una parte donde la puerta de comunicación o la puerta de acceso de proyectos o de cómputo esté relacionada con terceros. Porque, de alguna forma, es una garantía a terceros y también es una forma de empezar a que ese alcance, en el futuro, esperemos que incluya más sistemas informáticos. El alcance es a la infraestructura como tal y también a todos los proyectos que se gestionan y que computan o trabajan sobre esa infraestructura. O sea, todos los procesos de gestión de proyectos, desde la entrada hasta la entrega de datos, de resultados. Eso entraría dentro más de un alcance de 27.001. O sea, nosotros, al final, los proyectos en los que está incluido la certificación 27.001 están en los proyectos de software que se hacen para Artemisa, no con Artemisa. Porque Artemisa es una plataforma que utilizan los usuarios. Entonces, nosotros no podemos forzar a otros usuarios más que a nosotros tener buenas prácticas en temas de seguridad para garantizar sus datos mientras están dentro del instituto. Y lo que nosotros nos forzamos, de alguna forma, es a garantizar todo lo que es la política de grupos que ellos puedan tener y de usuarios y de seguridad, mantenerla para que ellos hagan sus campos. Pero nosotros no podemos entrar al proyecto de otras. A la gestión del proyecto de los usuarios que acceden. Efectivamente, sino a los proyectos que nosotros generamos para poder gestionar Artemisa, que incluyen toda la monitorización, todo el seguimiento de los sistemas, los inventarios. Es decir, todo lo que corresponde a una ISO, que es un trabajo enorme. Muy bien. Siguiente. ¿Me toca? Sí, pero sí. A ver. Próximos retos que se plantean en el IFIC en materias de seguridad de la información para los próximos años. Bueno, aquí igual tienes tu más información. Yo, como al hilo de lo que estábamos hablando, lo ideal sería ir ampliando el alcance poco a poco a otras infraestructuras o proyectos. Pues, bueno, ya partiendo del esquema que tenemos, ir añadiendo más activos, más recursos. No sé concretamente cuál sería el mejor para empezar. ¿Tienes alguna idea? Bueno, tenemos más... Cuando vino la presidenta del Consejo a Valencia, pues uno de los aspectos en los que se incidió es precisamente en toda la inversión en temas de IT que estaban intentando hacer en todos los grupos del Consejo. Ahí es cierto que la mayor parte de los grupos no tienen la cultura, la tradición y, digamos, todo el expertise de años que tenemos aquí dentro de nuestro instituto. Es normal porque, digamos, que infraestructuras como el CERN y todas las cadenas de cómputo que tienen llevan mucha personal muy cualificado dentro de lo que es el instituto. Pero el CSIC se ha ido dando cuenta de que la parte del control del gobierno de todo lo que son sistemas de información, de alguna forma, no era consciente de esa existencia hasta que han empezado a surgir incidencias o empiezan a necesitar los contratos de gestión que han entrado dentro del CSIC, etc. Con lo cual, la idea de esto a largo plazo, entiendo, y esto ya, como dices tú, no entra dentro de lo que son nuestras competencias, que será ir integrando estos sistemas en las GPRDs que se produzcan tanto en la universidad como en todo el proceso que legalmente tendrá que ir acometiendo al CSIC. Nosotros, al final, en el IFIC no tenemos entidad propia, somos o universidad o CSIC, con lo cual estamos un poco también mandados en ese sentido. Lo interesante es tener ya un liderazgo en ese sentido, que es lo que hemos conseguido durante estos años, y poder utilizar eso para tener voz propia en los próximos, digamos, desarrollos que se hagan, entiendo yo, que es el punto de palanca que iremos teniendo. Muy bien. Voy a por la siguiente. Bueno, esta es la pregunta. ¿Por qué hizo en lugar de Gema Nacional de Seguridad? Bueno, la idea de que el CSIC y la Universidad de Valencia sean las que tienen los NIFs de las actuaciones del IFIC, es porque el IFIC no tiene, digamos, capacidad de gobierno total de todo su sistema de información. Por ejemplo, el IFIC no tiene gobierno o control sobre los sistemas de nóminas, sobre los sistemas de vacaciones, los sistemas de cualquier otro tipo de cuestión. Entonces, eso entra dentro del alcance de la informática que tienen que acometer tanto la Universidad de Valencia como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas allá en Madrid. Nosotros, al final, elegimos esto porque lo que queríamos trabajar era la parte de un proyecto concreto europeo, digamos, mejorarla. Mejorarla no solo a nivel científico de cálculo de disponibilidad, sino siendo auditada por terceros y mejorándola en cuanto a plantear unos aspectos, digamos, de seguridad que estén conformes con lo que es el mercado, con lo que es la industria. De esa forma poder atraer este tipo de proyectos. Nosotros no podemos pedir el esquema nacional de seguridad porque no somos propietarios de los sistemas de información, no tenemos NIF, somos un instituto que está patrocinado o promovido por dos instituciones, con lo cual tiene perfecto sentido esta lección. Sí, nuestra capacidad de control, o sea, de controlar o de determinar el alcance, pues no entra en línea. No podemos entrar, no tenemos capacidad, eso es para mayores. Para heredar, como mucho. Te toca preguntar. Muy bien, vamos a ver. Importancia de la seguridad de la información para el IFIC. Bueno, como para las partes externas ya comentaba antes, para mí que estoy en la parte de innovación, que tengo que hablar con empresas y que integrar sus intereses aquí y al revés es importante como garantía. Pero a nivel interno creo que aporta muchísimo como esquema de control, de gestión básico de aspectos que suponen muchísimos riesgos y amenazas y que hay que abordarlos de una forma integral. No se puede, no se pueden abordar solo por un departamento, por una persona, sino que tiene que haber una política transversal y un toque en cada procedimiento en lo que tiene que ver, en las cuestiones que tienen que ver con los datos, con la integridad de los datos y de la información que manejamos. Como norma básica de gestión me parece una muy buena por la que empezar. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo añadiría también un puntito. Las certificaciones permiten avanzar a ser más proactivo que reactivo. Entonces, proactivo quiere decir poder definir ya a largo plazo, a medio o largo plazo, políticas que tienen que ver con las necesidades de personal, con las necesidades de recursos humanos y con todos los aspectos que tienen que ver en el funcionamiento del sistema. Sí, se integra muy bien en la planificación, en este modelo y también permite, bueno, creo que la parte de la auditoría es también un aspecto fundamental porque, bueno, vale planificar y, bueno, hacer... Da soporte a la... Pero empuja, la auditoría empuja también a qué momento al año... Da soporte a las nuestras direcciones para que puedan, de alguna forma, solicitar, pedir y reclamar, al final, en base, ¿no?, a que me levanto esa mañana y digo, uy, he tenido un problema informático y necesito gente. No, durante todo el año hemos detectado que el personal ha estado al 99% del tiempo, se necesita más gente, se necesita más recursos. También datos más sólidos que pueden ofrecerles de cada proceso, número de usuarios, volumen de datos, capacidad de cálculo... Todos esos datos están disponibles para otras decisiones. Somos conscientes. Eso es, están disponibles y son utilizados. Creo que en esa parte trae mucha ventaja. Muy bien. Es la última. ¿Cuáles han sido los principales retos y desafíos a los que se han enfrentado el IFI en su proceso de certificación? Culturales, totalmente. Hay un efecto cultural, es decir, hemos pasado de tener todo lo que es un sistema de formación bien gestionado a saber cómo es, qué quiere decir bien gestionado y saber, o sea, no hemos, realmente nosotros hemos tenido, hemos sido afortunados, tenemos muy buen personal, muy buen personal, con lo cual no hemos tenido incidencias en los más de 30, 40 años que lleva funcionando estos sistemas, en los que están interconectados con el CERN, con toda una serie de cuestiones. Muchas de las cosas en las que nos hemos tenido que parar a pensar es en todo lo que es la parte de proyección, de estrategia, que es muy complicado porque nosotros dependemos de proyectos a la hora de capturar infraestructura o capturar financiación y eso no depende del todo de nosotros. Y empezar a poner todo ese tipo de cuestiones en valor implica un cambio cultural respecto a lo que nosotros hacemos y lo que hace el resto de la gente. Entonces, eso es un aspecto. Luego hay otro, que la gente pensaba que esto era un proceso 100% documental y eso tiene dos partes. Efectivamente, hay una parte de documentación, más o menos tediosa, pero también tiene otra parte y es la valorización o puesta en valor de todo lo que es el personal, recursos, infraestructura con métricas objetivas. En vez de al informe de mañana necesito porque tengo un proyecto, o mañana no es un proceso continuo donde toda esa información está siendo de alguna forma controlada y disponible. El concepto de pasar de ser proactivo a ser reactivo es de ser reactivo a ser proactivo, perdón, yo creo que es muy importante. Y luego el proceso de entender los datos de forma un poco más holística o más el valor de los datos, es decir, un dato de un detector de radiación no se le da el valor que tiene y puede tenerlo cuando eso está asociado a un proceso médico, un proceso clínico, a todo un proceso cultural que está detrás de todo esto. Luego, fundamentalmente, como cualquier proceso de cambio, la cultura es lo que más inercia tiene. ¡Gracias!